Música Hey, hola a todos chicos de Youtube, aquí J Camerplay Y estamos en otro video tutorial, si, otro video tutorial En el cual les voy a explicar como dice en el titulo Como instalar el Zombicraft o el modo Call of Duty para el Minecraft Es un modo que había salido en la versión 1.4. algo, no recuerdo muy bien Pero que ya no es nada parecido a este, este ha mejorado demasiado y todo eso Bueno, los requisitos son tener el Minecraft 1.6.2 o 1.6.4 La instalación es la misma para las dos versiones Y tener el Forge instalado Voy a explicar como si no tuviesen el Minecraft con Forge y todo eso Lo primero, van a inicio, colocan el %appdata% y enter Les abrirá esto, aquí se encuentra su carpeta .minecraft Que deben haber cargado ya la primera vez de juego Luego de eso, les aparecerá en blanco sin nada Yo lo hubiese hecho pero tuve problemas creando el Minecraft de nuevo Ya que la premium que tengo me la había cargado como de nuevo Y se estaba tardando mucho Entonces preferí hacerla así A ustedes no les va a aparecer ni esto, ni esto, ni nada de esto Si no tienen el Forge Entonces lo que van a hacer es lo siguiente Al tener el Minecraft así, sin necesidad de abrirlo Van a tener este Minecraft Forge Que es lo que les dejaré también en la descripción Les dejaré el RAR de la 1.6.2 y la 1.6.4 Más el Minecraft Forge Van a abrirlo con doble clic o segundo clic Ejecutar con... No, abrir con... Y eligen Java Luego de eso les saldrá esto Y lo único que van a tener que hacer es Aquí en Install Client Y le dan en Aceptar Debe estar esto puesto así En el roaming.minecraft que es esto Y tienen que tener su .minecraft justamente así Le dan en Aceptar Y luego de eso pasará todo esto Estará instalado todo el Forge Modloader Todo esto Y en versión tendrán la nueva versión del Forge no sé qué Bueno, lo siguiente que deben hacer Es instalar el mod ¿Cómo lo instalan? Bueno, les dejo el RAR Ustedes lo que van a hacer es darle doble clic Vas a aparecerle estas tres cosas Esto que dice así es para jugarlo multijugador Y es algo tedioso el proceso Pero si quieren que de verdad Si quieren que yo lo explique Por favor no olviden dejar su like y todo eso Y su comentario de que quieren que lo haga Compartirlo en Facebook, en Twitter y todo eso Para saber que apoyan este video Y que quieren que yo explique cómo hacerlo en multijugador Bueno, prosigamos con esto Abren la carpeta put no sé qué Put no sé qué Put folder content Y tendrán estas cuatro cosas Bueno, lo que van a hacer es Dentro de su punto Minecraft Pasar la ZC3 map así Para allá, así como queda esta Luego abren el resource pack Y abren el resource pack de aquí Y lo meten para acá Luego van atrás Aquí van atrás Abren el mods Agarran estos cuatro Abren aquí mods Y lo pasan para acá Luego se vuelven a la punto Minecraft Y este archivo lo dejan aquí Como aparece aquí Luego de eso ya estaría todo instalado Ahora solo lo que necesitan Es abrir el Minecraft Esto sirve para la versión premium Para la versión pirata La 1.6.2 Y la 1.6.4 Para el que aún no se entera cómo es este mod Aunque no sé Y nunca haya jugado el modo Call of Duty Zombies Que es lo que es Pues es un mod que está demasiado bueno Trae muchas nuevas armas Más mapas Muchas nuevas ejecuciones Y más cosas Está muy bueno Por el momento Pienso que van a sacar Tienen que sacarle alguna mejora Que aunque está muy completo en realidad Pero Yo pienso que Una mejorita por ahí Sería bueno Esto que está aquí No lo están viendo Porque es el perfil del que Me El que me prestó la cuenta Y bueno También Tienen que cambiar Darle en Edit Profil Y aquí usar la versión 1.6.4 Del Forge No la 1.6.4 Normal Sino la 1.6 Del Forge Y eso sería todo Luego le dan En Play Voy en Play Y Empezará a cargar Si quieren saber Más o menos Cómo es el juego Quédense hasta el final Del video Que ya será pronto Ya que He grabado un gameplay Antes de esto Probando mi primera partida Para que lo vieran Luego del tutorial Y todo eso Explicaré muchas cosas En el tutorial Cosas que se vienen Cosas que hay Cosas que tal Pero por favor Si quieres saber más de esto No te vayas Y ve el video Para que estés Después Para que estés enterado Más de eso Bueno Mientras carga Vamos a esperar a que cargue Carga, carga Carga Ya cargó Bueno Y lo que van a hacer Como ven en la pantalla Ha cambiado mucho Ahora dice Zombie Craft Ahí arriba Aquí Ese es el modo de juego Aquí dice que Conflict Detect No sé qué Esto es porque Hay botones Que intersectan Por ejemplo Que intersectan Que hay dos configuraciones Con los mismos botones Es decir El inventario Se habla aquí en la E Y aquí se usa en la E También Aquí el zoom Se hace con Control Con control Y aquí Se hace con control La carga Entienden Entonces Esos son controles Que interfieren Con los nuevos Controles Que se han anexado Gracias a esto Pero no hay problema Yo no lo he cambiado Así que no hay problema En realidad Bueno También tienen que cambiar Con el pack de texturas Que es el que trae El Zombie Craft Luego de eso Le dan en Zombie Craft Y aquí están Los cinco mapas Solo es de elegir uno Darle en play Y todo empieza Bueno Eso ha sido todo No olvides darle like Si te ha gustado Compartir con todos tus amigos A través de Facebook De Twitter Y todas esas redes sociales Que a ti te encantan Y te emocionan ver Ya que a mi también Me gustaría emocionarme Mucho Y verlo Que ustedes Compartan mi video Con todos sus amigos A través de esas redes Y así crezca más el canal Y crezcamos mucho Seremos muy grandes Bueno Eso espero en realidad Somos casi 700 Y bueno Estoy muy feliz con eso Y creo que Aún no somos 700 Para cuando suba este video Pero bueno Quiero también Que se suscriban Si de verdad les ha gustado Y si no te lo has hecho Obviamente Si ya estás suscrito Pues opia ese paso Y darle a favoritos Si te ha gustado De verdad Darle a favoritos No te hace daño Solo le das ahí Favoritos Tic Y listo Bueno Eso ha sido todo No olvides darle like Comentar Suscribirte Todo eso que te he dicho Hace poco Y nos vemos Hasta la otra Sayonara Hey Yo soy Loto 8 Como uno de Youtube Aquí JGomerPlay Y estamos en lo que es Un gameplay De Zombiecraft Bueno Se supone que Antes de esto Yo He explicado un poco De lo que es este juego He explicado También Como instalarlo Y todo este tipo de cosas Muere Y bueno Se supone que he explicado Que aquí va cada juego Y todo eso Eso lo acaban de ver Lo que pasa es que estoy grabando Primero el gameplay Ya que es mi primera partida Aunque no lo crean Es la primera partida Y bueno Déjame bajarle un poco Esto Que no entiendo De verdad Que pasa a mi con los juegos Que siempre se me suben Pero bueno Eh He explicado De que trata el juego Ya Recientemente Bueno Se supone que Epa Que lo he hecho O eso es lo que Acabaran de haber visto Y bueno Estamos viendo ahora Un gameplay De como es el juego Ya que Seguro Algunos quedaran así Como que Que rayos será el juego Y todo eso Bueno Se supone que el juego Ya habiéndole explicado Es Un juego Estilo Call of Duty Call of Duty Modo Zombies Y no el normal En donde Tenemos que matar A la cantidad de zombies Posible Y a ver Hasta que ronda Se llega Y todo eso Este es uno De los Este es el primer mapa En realidad Trae varios Y Bueno Como lo habrán visto Supongo Y todo eso Explicaré esto Como si no lo hubiese hecho Ya que No tengo una idea En específico De como lo haré Lo principal De lo que hay que hacer Es siempre Tener estas barricadas Al principio Para ganar dinero Si quieres Comprar las armas Y todo eso Y luego Defenderte ¿Cómo te defiendes? Bueno A través de que vas matando gente O mobs Como se dice En realidad Los zombies Tendrás dinero Para comprar este tipo de armas Tienes esta edificación La cual irás pasando A través de este tipo de puertas Obteniendo una cantidad de dinero Que es de 500 Creo Por cada puerta Siempre va a ser 500 No sé si Siempre ¡Epa! Y Ok Dan 25 Con esto Y 20 Con el arma Prefiero con esto Y bueno Está igual que el estilo De Call of Duty Se Tiene que defender Tienes que intentar De sobrevivir Si mueres Quedas allá arriba Allá Porque uno nunca sabe Y bueno Tiene Un pack de texturas Que por cierto No solicitaré Que es este El ZombieCraft 16-bit Que es el pack de texturas Que ellos personalizaron Para el juego Creo que lo hicieron Ellos mismos No sé Pero Es el mismo Es el que trae El RAR Les dejé La versión 1.6.2 Y la 1.6.4 Yo estoy usando En este momento La 1.6.4 Y creo que es La versión Que usaré De ejemplo Muere 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 Carga 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 No pero Que pasa Tienen que darle Como un poco más Hacia la izquierda Y arriba No sé Es algo Entre la mira Y la gente O que se yo Carga Carga La estoy usando En este momento La Digu Que es la que está Allá arriba Y bueno Vamos a seguir Un poco Con esto Del Ajá Del juego Vamos en que La segunda oleada Hola Queda solo tu Y ahora si Ya nos queda 5 horas nada más Vamos a comprarla Y nos Moveremos Bueno ya tenemos 530 dinero Y con 500 Podríamos abrir esto Lo abrimos Y ves que vamos Liberando como Otra zona En donde En donde Encontraremos Mejores armas Y Mejores cosas Como las bebidas Y todo eso Aquí tenemos Como el Un lanzapollo Este es La speedcola Que es la speedcola Mi menoc Es para recargar Más rápido Y todo eso No te caigas en el agua Esto no sé Que es Esto es Ah es para subir Creo que ya sé Esto Esto es lo que te da Una armadura Pero por una sola Ronda Esta es la misma Que tengo yo El rifle Uy 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 Ok Cráneo Cráneo Y Cráneo De verdad Que está muy buena La temática Esta de Epa A los Duties Porque es que De verdad Entonces Tiene mucho Parecido En realidad No sé si se dan cuenta Que No Pero Carga 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 Que Aunque todavía Le faltan algunas cosas Tiene muy buenas Como la Muere Como la arma Que está La 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 de rayos Como Las Las rifles Hay un Franco tirador De verdad Ah la espada Que es como el cuchillito Este Que se me olvidó el nombre Que es doble Que Acuchillea Más rápido Si acuchillea Y todo ese tipo de cosas Eh eh Porque quedan dos Y Hola Listo Vamos que Ya tenemos por abrir La siguiente puerta Hace rato Iba a intentar Grabar justamente esto Pero Estaba lloviendo Y Creo que lo publiqué En facebook Y todo No tengo para comprar La escopeta No 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 Desperdicié una carga Ah no no Ahí sigue No tengo para comprar La escopeta Bueno lo publiqué Hace rato En facebook Que iba a grabar Justamente Y Empezó a llover Y todo eso Y la lluvia No era normal Caían truenos Y centellas Y todo ese tipo de Cosas Y bueno Por lo menos Ya dejó de llover Eh no 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 me agarraron Uff Oh Ahí maté como a 4 Oh Ahí sigue ese desastre Epa Bueno si Si es que le faltan Algún tipo de cosas Yo por ejemplo Lo que le integraría Sería algo así como Más una dinámica Los zombies Algo así al estilo De que también Si les das en las piernas Caminen sin piernas O sea Así al estilo Del Call of Duty Eh Que otra cosa Le podemos hacer Bueno No he visto Los otros mapas Y ya que solo He jugado uno No sabría decir Que Si en otros mapas Se ve Pero También le integraría Esto de que Por ejemplo Esto No se No lo puedo comprar El Juggernaut Eh Te da como una pechera No se de que Que por cierto No lo puedo abrir El inventario Te da una pechera La cual Solo te dura un golpe Es decir Que es como Como si te mataran Pero es que no te matan En realidad No es como el El Call of Duty Y me parece Que gastar 250 monedas Por Por este ¿Cómo se llama? Ah Tu Uh El pecho ¿Cómo lo maté? Así Bueno Tu me quedas Sin balas No Uf Bueno tengo No 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 Ahí Si 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 No 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 Ahí está Muere 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 También También Hay otras cosas Que cambiar Y todo eso Pero la verdad Es que está muy bueno Ya que Antes había una versión No me acuerdo Si era la 1.4 No recuerdo Era Era una de esas La cual No era O sea Esto lo empezaron Casi que Sin nada Porque es que Tenían tiempo Que no Lo actualizaban Bien Y Y ahora está Pero Ahora si me gusta Y bueno La verdad es que Quiero también Como Además de haberles Dejado el Como Instalarlo Y todo eso Dejarles como La página Pero es que no Dejarles la página Donde yo descargo Los mods Y Dejarles Ya que a mi Me sirven muy bien De ahí No descargo Todos Ojo Solo que de ahí Se facilita más Cuando vas Cuando vas a instalar Uno solo Cuando vas a instalar Uno solo Se facilita mucho Además de que te instala El Forge Automáticamente Cada vez que vayas A instalar un mod Así que me parece Muy bueno Muy buena esa página Me quedo sin balas Me quedo sin balas Muera Muera Muere Pero 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 por eso La página es buena Pero no para Si por ejemplo Quieres hacer una serie De no sé Que tantos mods No te va a servir Así Porque se instalan Raros O sea Si puedes instalarlos Todos Pero por ejemplo Esa es otra De las cosas Que sueltan Así como Lo que Lo de La Bonificaciones Un ejemplo Sueltan las bonificaciones Que ese era El auto El nuke Que es como La bomba nuclear Bueno También También tiene La doble experiencia El auto El auto Creo que era El No auto No El de darles En la cabeza Headshot Toma Pero es que Regularmente Igual es sencillo Matarlo Así que No veo mucho Dame acá De verdad Me gusta mucho Este Este tipo De mod Es que Cada vez Hay ciertos Mods Que sacan Que sorprenden Sorprenden mucho Porque es que Uno no se imagina Que Este tipo De juego Va a tener Tanto Pero tanto Que dar Por cierto No se si Si saben Los que les gusta El keyword Y todo eso Saben que Wulai Wulai Para el que no sepa Wulai es la empresa Que hizo el keyword Y todo eso No ha dado respuesta De nada Acerca de las actualizaciones Ni nada de eso Porque saben Que está muy limitado El juego Y todos Están esperando Justamente Para que Si por ejemplo Quieren hacer Esto Oh 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 Ya lo tengo Ya lo tengo Mira 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 Toma Toma ya Ahí está Vamos vamos Ya sé Como Como Apuntar más alto Con controles Sencillo Vamos vamos Hola Muere A ver Quedan 19 Vamos vamos A saco A saco Muere 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 De verdad me gustaría probar otro mapa Pero se va a hacer muy largo el video y todo eso Estoy pensando lo del live todavía Ya que no es seguro Así como que Uuuu seguro No Porque es que aún no me activan Los de TGN Para el que no sabe Somos ya partner con TGN O como sea que le digan Muere Y Aún no me activan ese tipo de cosas Porque no me ha llegado ni siquiera la broma De aceitar Todavía me sale partner Verificada Como si fuese partner de YouTube Uff Pero no No me ha llegado Por lo menos ya ya se Ya me llegó todo por el mail y todo eso Ya firme Ya todo Todo el contrato Y vamos a ver que tal Que tal con TGN Y todo eso Ya que Ahora la política de TGN ha cambiado Lo de siempre Lo de hace varios meses Es que piden 400 Pero Ha cambiado en el estilo de que Ahora tienes que Tienes 3 meses De prueba Vamos a probar estas posiciones luego Vamos a ver que tal Primero quiero llegar Para allá Pero me falta dinero Quedan 6 mobs No los veo Y bueno la política de TGN 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 ha cambiado Ya por eso lo que he dicho A causa De que No se Ellos les ha dado por Por tener eso Que me parece bien Porque es que si Por ejemplo una persona Quiere probar con tu network No creo que le guste tener que Quedarse un año Si de repente La prueba Y no le parece Eso de dar 3 meses Para que pruebes la network Y luego decidir si quieres quedarte Y firmar O sea no firmar Ya firmar no existe Pero puedes retirarte Durante los primeros 3 meses Si se me entiende O sea no se si me explico A mi me parece eso muy bueno Porque Es una política Que va a habilitar A muchas mas personas Ademas de que ya el partner Es practicamente para cualquiera Porque cualquiera Con Con nada de reproducciones Ya es partner Ya puede hacer los live Las miniaturas Y todo eso O sea Con que tengas un video Bueno no se si Ni siquiera Tengas que tener el video Puedes aplicar con Aguesomenes TV Que es practicamente Nada No ganas nada Porque es que no ganas nada Pero Por lo menos Tienes todo lo que necesitas En un canal La gente se pone asi como No se Eso es lo que yo nunca entiendo Te molestan Porque ganan dinero De Youtube Pero es que Oye para mejorar el canal Tienes que gastarle dinero Por ejemplo Comprando los juegos Y todo ese tipo de cosas Y para Comprar esos juegos Gastas dinero O sea Y tu gastas muchas horas Por ejemplo Yo O Mucha otra gente Gastas Muchas horas Intentando de Traer un buen video Por ejemplo Digo yo No sea super pro El video para ustedes Pero Uno se tarda su tiempo Intentando de que el video Sea Lo mejor posible Para ustedes Y La única Como la única ganancia Además de que uno se divierte Porque es que yo luego Diversión Diversión Porque es que aquí en mi país No me sirve de mucho Pero Ahí va Además de que Lo mío es Sí Es eso Diversión No tengo más que decir Pero sí que Sí que El dinero que uno Pueda ganar de aquí Sí es que Muy Pero muy Beneficiario para el canal Ya que con eso Puedes comprar los juegos Por Steam Y ese tipo de cosas Porque se tarda tanto En recargar Y con ese dinero Se puede Comprar los juegos Y así hacer crecer más el canal Además de que Como dicen muchos Que Los juegos viejos aburren O algo así Bueno Los juegos nuevos se pagan Todos los juegos se pagan Pero por ejemplo Quieres un juego Que acaba de salir hoy mismo Es mentira Que ya lo van a piratear Oye No creo que Si la piratería va rápido Pero tampoco así Pienso yo No sé Y bueno Por eso es que No sé No deberían Me quedé sin bala No debería de molestarse Las personas Por ese tipo de cosas Como que Ganes dinero Y tú Ah que lo hacen Nada más por el partner Que tal O sea Hay muchas personas Como yo Que no tenían partner Y Ya yo tengo Casi 700 Suscriptores Y hay gente Con 100 suscriptores Que ya tiene partner Y lo que le importa más Es estar con un partner Mejor para ganar dinero Y no tienen Mucha emoción En su canal O sea No suben videos Por ejemplo Al menos 3 videos A la semana No lo suben de calidad Que si pudo a 480 No le ponen tiempo Le ponen 15 minutos Nada más Yo pienso que ese tipo de videos Es nada más Subirlos porque Oye Quiero grabarlo Porque no sé Será que se podrá matar Al Pichejo este Me inquieta Me inquieta Creo que lo maté Eh Tú querías llegar Pero ¡Epa! ¿Qué es eso? Ah, balas Balas Hombre Tienen hasta las balas Ni siquiera Me Me Vamos que voy por ti Voy por ti Uf Quiero saber Si puedo matar Uf Ya Hice mucho el tonto Ya Bueno Vamos en la ronda 10 Vamos bien Vamos bien Pero de verdad O sea Quiero saber si le dan un buen apoyo Para seguir subiendo Como review de los nuevos mods Porque es que yo tengo Como subirlos Yo he visto mods De De Por ejemplo Llega Que se yo Willyrex O Al Capón O algo así Subo unos mods Las review Y ya yo he visto Esos mods O sea Ya los he probado Es que Yo tengo varias páginas de mods Y me imagino que ellos también Pero ellos Me imagino que es que se toman su tiempo O esperan a que le No sé No sé Lo que pasa es que Esos mods salen como Por ejemplo El mod este De De un cielo No sé si algunos lo conocen Que es como hacer un Un nuevo mundo Bueno Hay muchos más Muchos mods De nuevos mundos Esta arma me gusta Porque le da Como su tiempo Como el En el Call of Duty Ajá Que es como un cielo morado Una cosa así Y tiene muchas más misiones Transmisiones Y todo eso Entonces Ese mod Ya yo lo había visto Como Dos semanas antes De que lo presentara No recuerdo A quien fue El que lo presentó Es un mod Ya con tiempo Ya tiene tiempo El mod Y yo ya lo había visto Es que yo tengo Varias páginas buenas Que se las quiero dejar Pero es que Todo lo piensa hacer En un live Porque es que Si yo hago un video Solo para decirle Ese tipo de cosas La gente no lo va a ver ¿Entiendes? Entonces no creo Muy importante No lo va a ver mucha gente Y después van a seguir Las preguntas Porque a mi Por ejemplo Me preguntan Que música usaste Para este video Me preguntan Si tengo Tal cosa Como instalar El mod Como hacer tal Y yo Osea Yo quiero ayudar Pero No se que es El chargue Chargue No se que será Ok Abrí esto ¿Qué es eso? Una metralleta ¿Cuánto cuesta? 200 No se la verdad Porque la gente Si me pide algo No se Es que Ok Yo voy a poner Voy a hacer el live Voy a promocionar Como siempre Cuando hago un live Promociono los canales Y mientras Voy hablando de eso No se si les parece Pero hay que esperar A que me activen Los live Osea Me lo active TGN TGN O como quieran Aquí Aprovecha el bug A ver Dele Cráneo Eh eh Cráneo Muere Cráneo Cráneo Epa Vamos 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 Bueno Voy a tener que dejar esto hasta aquí También estoy pensando Estoy pensando Es que tengo muchas cosas pensadas Pero es que Las cosas que ustedes quieran A ver si Si hago Esto Esto es algo que No me lo crean del todo Osea Saben que yo cuando digo Quiero hacer Es porque ya lo tengo Ya se Osea ya Tengo como hacerlo pues Pero En este caso No es así Quiero hacer que si Por ejemplo El como Instalar El Este mismo mod Pero en un server Para jugarlo Entre varias personas Ya que si lo quiero jugar De varias personas Hay que hacer una modificación En el mod No se si me Me explico El mapa Esta diseñado Por una sola persona Si ve Bueno y hay que modificar Los mapas Y todo eso Y quería explicarlo Pero No se si a ustedes Les parece De todas maneras Voy a dejar esto hasta aquí Y se supone que Cuando ya vaya a terminar Ustedes lo verán Les dejaré esto Hasta aquí Y cuando vaya ya Terminando el gameplay Se los mostraré Bueno Espero les haya gustado No olviden darle like Si es así Comentar Que les ha parecido Darle a favoritos Suscribirse Si no lo han hecho Compártanlo con todos sus amigos Eso se los agradecería Así como con un Híper abrazo Enormico Que lo compartan Con todos sus amigos Y bueno Nos vemos Hasta la otra Sayonara Si no lo han hecho Mori Mori No Bueno chicos Hemos muerto Mori De una manera Muy estúpida Me quité casi Que toda la vida Con el RPG Y bueno Creo que Ha sido bueno Y todo eso Luego veré Si puedo explicarles Cómo jugarlo De dos De varios Y no sé Por qué es esto Ajá Los game Invasión Ah el mapa Aquí cambias de mapa Ok Aquí Te vas hacia acá Ah Ya enciendo Bueno 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 Luego explicaré Todo esto Y bueno Sin más nada Que decir Como he dicho Anteriormente No olviden Puntuar Y todo eso Compartirlo con sus amigos A través del Facebook Twitter Y todo eso Y bueno Nos vemos Hasta la otra Sayonara Y quiero matar Al murciélago Pero bueno Luz ¿Qué? ¿Qué?